Es momento de la tecnología y la ciencia. ¿Cómo es eso? Sí, hoy nuestra TecnoChica nos tiene una aplicación sobre experimentos y actividades sobre la ciencia. ¡Me encantan los experimentos! Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de tecnología en Natichicos. Yo soy la TecnoChica y para nuestra sección de hoy les tengo una aplicación para que conozcamos las maravillas del mundo de la naturaleza, los animales y las plantas. Se llama Ciencias Naturales. Es una aplicación para los chicos que aman la naturaleza y quieren saber más sobre el mundo natural. ¡Vamos a explorarla! La aplicación Ciencias Naturales presenta de una forma divertida y didáctica las ciencias naturales con temas que vemos en primaria, por medio de fotografías, textos, audios y videos. Cuando abres la aplicación te aparecen cuatro opciones. La primera nos explica todo lo relacionado con los seres vivos y los seres inertes, que son los que no tienen vida, cuáles son sus diferencias, sus cualidades y nos dan conceptos claves de las palabras desconocidas. La segunda parte nos expone todos los tipos de animales. Nos explican su clasificación y además nos cuentan dónde viven, qué comen y cómo se desplazan. Después nos habla de las plantas. Nos explican qué tipos de plantas existen, cómo se alimentan, cómo se reproducen y cómo respiran. Para finalizar aparece un test de preguntas de animales y plantas, para que podamos comprobar el nivel de nuestros conocimientos. Estaba explorando la sección de animales y encontré un dato curioso. Resulta que antes las focas, los manatíes y las ballenas eran animales terrestres, que luego se adaptaron a vivir en el mar y ahora son considerados animales acuáticos. ¿Lo sabías? ¿Qué fue lo que más te gustó de esta aplicación? Espero sus comentarios por nuestras redes sociales. Es todo por hoy y los veo en la próxima. ¡Quedamos en línea!